El Deporte de la Sociedad Española de Medicina La Sociedad Española de Medicina del Deporte es una sociedad científica y profesional que tiene como principal objetivo el cuidado de todos los deportistas. Cuando digo todos los deportistas es porque tradicionalmente se piensa en deportistas de competición, pero la sociedad nos ha evolucionado al manejo de muchas personas que utilizan el deporte con fines de prevención de la enfermedad y prevención y tratamiento de la enfermedad crónica, porque se ha demostrado la enorme utilidad del ejercicio en el manejo de muchísimas enfermedades que tienen carácter epidémico. La última incorporación de los objetivos de trabajo de la medicina en el deporte es precisamente la utilización del ejercicio de una forma regular para prevenir la aparición de ciertas enfermedades y para servir como complemento de tratamiento en muchísimas otras. En este momento existe evidencia científica de la utilidad del ejercicio en más de 30 enfermedades, algunas tan importantes como la obesidad, el aumento de las cifras de colesterol, la glucosa, enfermedades cardíacas, algunas formas de cáncer, etc. Por eso en la sociedad venimos trabajando cada vez más intensamente en programas de promoción de la actividad física de una forma sostenida en el tiempo y colaboramos con diferentes instituciones en diferentes programas. Dentro de las formas de realización de actividades físicas existe la actividad sostenismo, que es una actividad muy apropiada, puesto que es una actividad que utilizamos para la promoción de la salud como herramienta de primer orden de vida a sus ventaja sobre la mayor parte de los aparatos y sistemas orgánicos, porque facilita la pérdida de peso, disminuye el control de la tensión arterial, mejora del aparato locomotor, entre otras ventajas. El programa más cercano en el que estamos trabajando y que se denomina DANDA está referido a la ciudad de Zaragoza. El programa consiste en la utilización de las rutas senderistas urbanas y periurbanas de Zaragoza para que las personas que quieren utilizar el caminar como forma de realización de ejercicio de forma regular entren en la aplicación informática que les pide una serie de datos fundamentalmente su nivel de actividad física, si tienen algún tipo de patología, el tiempo que pueden dedicar, porque el sistema está diseñado para proporcionarles una recomendación de ejercicio consistente en una duración en el tiempo, el número de sesiones a la semana, cuántos minutos tiene que tener esa sesión y la intensidad de esfuerzo que tienen que utilizar al caminar. El programa es libre, tiene todo tipo de recomendaciones y tiene sistemas de adherencia para que la persona sepa en todo momento cuál es su nivel concreto de actividad física y sus niveles de mejora. ¡Gracias!